Dueños de transporte escolar de Estelí llevaron sus unidades para la inspección mecánica. Esto se realiza con el fin de garantizar seguridad a los estudiantes, madres y padres de familia en este regreso a clases. Es muy importante porque ya ves que nosotros transportamos niños, ¿verdad? Y en el transporte de niños pues tiene que ver mucho la seguridad. En el caso de nosotros, por lo menos nosotros le prestamos el servicio a lo que es al colegio marista. Y ahí siempre todos los años nosotros estamos pendientes de que el transporte ande en buenas condiciones. Eso es muy importante que se haga para evitar cualquier tipo de accidente. Algunos de ellos desde las pasadas vacaciones hicieron el mantenimiento a sus vehículos. Estas vacaciones de fin de año aproveché para hacerle un mantenimiento mecánico, estético, pintura y de todo. Y mi documentación en orden. Como lo decía el mayor, todos los vehículos deben estar con la placa del departamento donde trabajamos y laboramos para andar actualizado, andar legal. Este es un plan que se ejecuta desde la Policía Nacional, el cual va acompañado de una serie de capacitaciones. En este momento, continuando, concluyendo, nos hacen falta todavía vehículos, que inspeccionar conductores, que capacitar el transporte, es el que los traslada de su casa al colegio, del colegio a su casa. No hemos tenido ningún problema este año, no tuvimos ninguno, no queremos tenerlo y por eso nuestro buen gobierno está con toda esta campaña. Son medidas de prevención, revisando e inspeccionando los vehículos de transporte, desde su sistema eléctrico, su freno, su llanta, su rodaje, cómo anda, para que, bueno, también las calidades de los conductores, si tienen sus categorías, y que a los conductores en este momento también les dimos a conocer la cartilla, para que ellos tengan la conciencia y tengan el cuido necesario para evitar que se nos vayan a dar incidentes que puedan afectar a los niños en el buen desarrollo de su estudio. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe departamental de la Policía Nacional, destacó que están trabajando para garantizar la seguridad a la comunidad educativa. Ya nosotros tenemos en el departamento, tenemos 529 colegios, que son los que tenemos que cuidar, que proteger, de esos son 217 solo en este LIS, y eso pues implica de que para ellos tengamos que tener una disposición y estemos articulados todas las instituciones, en nuestro buen gobierno, en función de garantizar este año 2023, el estudio para estos niños y niñas, sea un ambiente seguro, un ambiente tranquilo. En este LIS se estarán inspeccionando más de 43 unidades de buses. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.